Hoy acaricio una guitarra abrazándola con cariño, la acaricio sintiendo un corazón de notas que marcan mis dedos con el deleite de sus íntimos momentos en que hacemos galletas por el placer de sentir como se amoldan al sentir de nuestras manos mientras susurran notas de amor, como si una ibiza blanca, luminosa, deseable, escuchara su melodía, sonidos que pétalo a pétalo caen sobre los sentidos.